Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Ojito familia porque en el video de hoy os traigo dos preguntas que se está haciendo muchísima gente de la comunidad La primera de ellas sería si vamos a tener un Brawl Legendario para este año Que eso supondría un coste de dinero para todos nosotros Y la segunda pregunta sería si en un futuro podríamos conseguir gemas gratis dentro de Brawl Stars Que como ya sabéis ahora mismo el único sistema es del pase de batalla gratis Y ojito porque Fran Supercell el jefe del juego ha contestado a estas dos preguntas Y lo tenemos aquí en exclusiva en el canal como siempre trayendo la última actualidad noticias fresquitas para todos vosotros Pero antes de ir simplemente con estas dos noticias os tengo que decir que a través de las redes sociales de Supercell Simplemente de Brawl Stars pues han publicado como va a funcionar el nuevo sistema del código de creador Anteriormente simplemente cuando gastabas gemas pues estamos apoyando tu creador de contenido Y en este caso ahora mismo pues ha cambiado Simplemente cuando vayas a comprar ofertas en la tienda Ya sean de gemas o sean ofertas que te salen en la tienda Pues esas de 5 o 10 euros de unas megacajas con gemas e incluso con oro A día de hoy son 82 personas lo que utilizan mi código Muchísimas gracias de corazón porque ahora mismo es el único sistema que tenemos ahora mismo para seguir apoyando el canal A día de hoy os tengo que decir que a mi me cuesta bastante dinero Pues tener el canal de Youtube abierto Desde hace 4 años desde el que salió la beta hemos estado subiendo vídeos diarios Hemos ayudado al sistema de desarrollo del competitivo Hemos hecho una copa del mundo Hemos apoyado a la comunidad en todos los eventos que hemos podido Y la única forma de seguir apoyándome es con el código de creador Sé que mucha gente que está incluso aquí en el canal suscrita Sigue apoyando a creadores de contenido que son muchísimos más grandes ¿Vale? Pero bueno simplemente que si me queréis seguir apoyando para que sigamos creciendo Y que no nos cuesta al menos dinero estar con el canal abierto Pues la verdad que es la única forma de seguir apoyándome ¿Vale? Así que muchísimas gracias a 82 personas que me apoyáis día tras día Porque la verdad que se agradece un montón Y ahora si nos vamos a ir a ver las noticias ¿Vale? En este caso os tengo que decir que en este es Nery ¿Vale? El creador de contenido de Brasil Donde le ha preguntado a Fran Supercell sobre estas dos preguntas Y ojito porque le ha contestado ¿Vale? Vamos a escuchar a Nery y vamos a ver justamente lo que contesta a Fran ¿Tenemos nuevo Brawler lendario ainda este año? ¿O que que vocês achan? Por lo preguntar para o Fran que yo voy a traer la respuesta de él en este vídeo y aún más Vamos a tener Brawler legendario para este año Pues lo vamos a ver justamente aquí donde le hacen esas preguntas ¿Vale? Justamente que lo tenemos por aquí ¿Tenemos Brawler legendario para este año? Y ojito porque eso nos podría costar dinero A ver que es lo que contesta a Fran Supercell Tendremos un Brawler legendario para este año ¿O seguiremos viendo Brawler míticos, cromáticos o épicos? Ojito porque también la segunda pregunta Si vamos a tener la posibilidad de conseguir gemas gratis en las cajas Y Frank respondió a esas dos preguntas Que ya sabéis que ahora mismo pues cuando quitamos el sistema de apertura de cajas Para poder conseguir gemas Pues claro, todo el mundo nos fastidió ¿Y de qué manera? Pues ojito porque el jefe del juego en este caso Nos ha contestado estas dos preguntas Y vamos justamente a escucharlas A ver que nos comenta Frank Lo tenemos justamente por aquí No estamos divulgando poder sacar un Brawler legendario para este año ¿Eso quiere significar que no lo vayan a sacar? No Pero a día de hoy simplemente Supercell no tiene pensado sacar otro Brawler legendario dentro del juego Esto quiere decir que sabe que hay muchísima gente que está iniciando dentro de Brawl Stars Y si sacan un Brawl legendario que ya cuesta bastante conseguirlo Pues lo que quieren es que toda esa gente que ha iniciado en este año con el 2021 Pues que puedan conseguir el máximo de Brawlers posibles Y que en un futuro no muy lejano nos metan en ese Brawler legendario Esto no quiere decir nada Es posible que Supercell cambie de idea Y de aquí a final de año nos metan incluso ese Brawler legendario Que como ya sabéis siempre nos incorporan uno por año Vámonos a ver la segunda pregunta Este es el Frank No estamos planejando adicionar otras maneras de adquirir gemas Cara, no y no Oh Frank Simplemente que no tienen pensado incorporar otro sistema dentro de Brawl Stars Para conseguir gemas gratis A día de hoy solamente es a través del pase de batalla gratis Simplemente había un secreto ahí que se podía manifestar Simplemente de que cuando adquirieras el pase de batalla incluso de pago Pues que te dieran unas 20 o unas 30 gemas Que eso lo haría que en vez de costarte 161 gemas Pues bueno que al fin y al cabo te costara 139 Son pocas, sí Pero bueno, menos da una piedra Y en este caso Supercell no tiene pensado absolutamente Incorporar otro sistema pues para conseguir gemas gratis Un F en toda regla claramente Así que bueno, simplemente trayendo las noticias Sé que algunas no son buenas Otras a veces son muy buenas Simplemente dejadme en la caja de comentarios que os apareció la noticia Y ya sabéis que volveremos con más contenido aquí al canal Se ataca y se hace lo con firmeza Pero siempre con cabeza familia ¡Hasta luego! Juntos bailando ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!